¡Hola nenucas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Vero y pues como saben aquí hacemos de todo un poco. Hoy les traigo un video sobre cómo hacer este peinado que se ve súper bonito y es una alternativa súper fácil para las que les cuesta trenzarse el cabello. ¿Se acuerdan que hice un video hace un tiempo de cómo hacer trenzas de boxeadora? Bueno, pues muchas de ustedes me comentaron que les costó trabajo, que es difícil, etc. Entonces pensé en este como una alternativa súper fácil para recrear un estilo similar. Pues sin más rodeos, vamos a ver este tutorial. Ok nenucas, lo que vamos a necesitar para este peinado es un cepillo, un peine con punta, o puede también utilizar un peine normal, una pinzita, líguitas para el pelo, gel para el cabello, un spray de agua. Vamos a comenzar desenredándonos el cabello. Me voy a cepillar el pelo hacia el frente para hacer un partido en el medio. Ya saben que soy malísima para hacer partidos, así que no me juzguen. Con el mismo peine me voy a hacer una niña atrás. Ya que tengo el partido hecho, voy a recoger en un lado mi cabello. Ahora vamos a mojarnos un poquito el cabello. También en la parte de atrás. Ahora voy a utilizar otra vez mi peine con punta. No sé, creo que se me hizo un poco más fácil hacerme el partido con esta, así que voy a utilizar este, pero pues estas son las dos opciones. Ok, ya que tengo el cabello un poco mojado, me voy a agregar un poco de gel. Lo que me sobre lo pongo hacia las puntas. Me vuelvo a cepillar. Ahora con mi peine me voy a hacer un partido. Que yo llegue de aquí a la oreja más o menos, ese es mi punto. Si quieren dejarse unos cabellitos sueltos, este es el momento para sacarlo. Y vamos a hacer una colita. Hacemos una liguita. Ouch. Vamos otra vez nuestro peine. Y cortamos. Atrás de la oreja. Así. Hacemos un lado nuestra colita. Disculpen, es mi marido estornudando. Siempre que desperta, desperta estornudando. No sé por qué. Pero bueno, ya tenemos esta colita así. En la de enfrente la vamos a juntar. Y vamos a hacer amarrar otra liguita. Apretamos. No tiene que quedar súper apretada perfecta en el nucos, pero eso es opcional. Yo creo que se va un poquito así como Messi. Ahora vamos a hacer otro partido. El mismo proceso. Vamos a mover esta colita a un lado para que no se afloje la colita cuando estemos cepillando. Ya que está listo, tomamos nuestra colita otra vez y vamos a amarrar con otra liguita. Espero que sí se esté viendo bien en la cámara. Apretamos. Seguimos el proceso con el demás cabello. Tomo mi colita. Ahora con la última parte que me queda, vamos a hacer lo mismo. Y ponemos otra liguita. Y lo que voy a hacer es sacar este cabello un poquito. Y lo que voy a hacer es sacar este cabello un poquito de gel. Vamos a poner liguitas. De esta manera. Vamos a poner un poco el pelo de esa manera. Ponemos otra liguita. No se preocupen si se estira como aquí. Es como porque estamos jalando el cabello. Pero ahorita que termine, vamos a volver a sacarlo. Solo tienen que cuidar que esté aproximadamente las liguitas a la misma distancia. Bueno, ya que terminamos así de poner todas las liguitas, vamos a sacar pelo de esta manera. Y así es como queda nuestro peinado. Ahora vamos con el otro lado, mismo procedimiento. ¡Suscríbete! 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 ¡Y listón, Lucas! Así es como queda el peinado. bueno pues si llegaste hasta esta parte del vídeo te lo agradezco espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado déjenme tus comentarios si se te hizo mucho más fácil o qué opinas les gusta o no les gusta prefieren las trenzas déjenme saber y no olviden suscribirse si no se han suscrito y también déjenme saber si les gustaría seguir viendo más contenido como éste no olviden darle like y si no te has suscrito por favor suscríbete nos vemos en el próximo vídeo las quiero